Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de esos vídeos que os van a encantar Yo lo sé porque seguramente seréis igual de curiosos que yo Yo soy súper curiosa y cuando algo me llama mucho la atención o me da mucho asco Cuanto más asco me da, más lo miro yo Son japoneses, no podemos pedir más Solo espero que os encante el vídeo Recordar como siempre que tengo mis redes sociales y mi página de Twitch Donde hago directo diariamente hablando con vosotros Es totalmente gratuito, no hace falta pagar ni nada Simplemente hay que darle al corazoncito No me demora más, espero que el vídeo os encante Un besito muy muy grande Y entramos en el vídeo A ver, esta niña Está comiéndose un huevo gigante Se ha mojado entera ¿Qué es leche eso? ¡Qué asco! ¿Qué asco me estás dando? Muñeca Y se parte, se parte de risa A mí no me haría gracia mancharme, pero bueno, a ti sí Esta está enseñando que es más grande que su propio abrazo Y está emocionada porque dice ¡Uuuh! Me voy a comer algo más grande que mi brazo Le está echando agua hirviendo por lo que se ve ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Mira, 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 mira Llora y llora y todo En plan, ostras, me estoy calando Esa cara de asco que está poniendo ¿Está haciendo pis? Le ha entrado en el ojo Va a hacer un chin-chin Chin-chin ¡Uy! ¡Ay, que están vivos! ¡Uy, qué asco! ¡Uy, qué asco! ¡Uy! Bueno, al final se va a quedar con uno Porque se están yendo todos del plato Están diciendo, yo quiero vivir ¿Habéis visto la sirenita? Pues algo parecido con lo de Sebastián Cuando se va de la cocina Se ha quedado con tres ¡Nena! ¡Ay, qué asco! ¿Cómo comas eso? Será chocolate Imagino que eso será chocolate con... Con nata, ¿no? Eso que parece espuma Será nata Digo La más guarrindonga es esta O sea, esta come toda la mierda que hay ¡Uuuh! ¡Que está vivo! ¡Uuuh! ¡Está vivo! ¡Ay, me lo va a comer! Guarrindonga ¡Que te comes toda la mierda! ¿Qué es eso? Si parecen... No voy a decir lo que parece Pero... Está vivo, por favor Eres una asquerosa Bueno, sabemos que esta se come toda la mierda Entonces supongo que esto será más mierda todavía ¡Qué asco! ¿Cómo está cayendo? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué asco! Le va a echar... No sé qué le echa No sé si es vino No sé si es Coca-Cola No sé si es medicina Es que no se sabe lo que es Ahora le está echando algo Que tiene pinta de picar Que flipas Y ahora le va a echar un poco de... Un poco, mucho Le ha tirado todo el saco Para dentro De algo Rebozado Le encanta Le encanta rebozarlo Y se va a comer ¡Ah! Otro de esos Otro de esos que hace pis Es otro de esos que hace pis Y se parte Le encanta lo que hace pis A la chica le encanta Todo lo que hace pis ¡Olé! Dime por favor Que está muerto Dime por favor Que el pulpo Está muerto Se le está enganchando Y eso que yo sepa Con los muertos No ocurre No sé yo Hasta qué punto Estará eso Se le está enganchando ¡Qué guarindonga eres, muchacha! Es que das asco Claro ¡Au! Y se queja Me está dando mucho asco Ver esto Vale Otro pulpo Pero uno más pequeño Ese Ese ya tiene más pinta de muerto Está más durito ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Encima va vestida Que parece un pájaro Más de eso Venga todo el saco A esta le encanta eso El rebozado Se echa toda la bolsa Y esto también le encanta Se ha echado ahí 8 litros De esto No sabemos lo que es Pero se ha echado 8 litros Uy, uy, uy ¿Qué coño Será El saco ese De cosas Qué asco, eh Eres una guarra Comes Lo más asqueroso del planeta Te lo comes tú No sabemos Ese bicho Está vivo Está vivo No No sabemos lo que es Parece un dinosaurio No sabemos tampoco Lo que son Supongo que gambas O gusanos No sabemos lo que son Pero lo de abajo Parece un dinosaurio Parece un Otra que le encanta El rebozado Le encanta Se come directamente El tarro Va para dentro Todo para dentro Venga, venga Todo el tarro De rebozado Pero ¿Por qué haces esos ruidos Para partir Un pedazo de huevo Que es más grande que tú? Que por otro lado Eso debe ser De un diplodocus Porque No sé Y no cae O sea Fíjate cómo será Fijaos cómo será El huevo Que ni cae O sea Esto es Estamos viendo Un huevo de dinosaurio Y flipa la tía Flipa Lo está flipando muchísimo Y le ha caído A todo el líquido Ahí asqueroso Ya está La misma de siempre Comiendo cosas asquerosas Con la piel y todo Ay por favor Ay por favor Me estás dando muchísimo asco Lo ha tirado Lo ha tirado Ay la arcada La arcadita Le están dando arcadas Le dan arcadas Será guarra La tía Cosas peoretes Comido tú Mira Mira cómo come Esto sí que le gusta El marisquito Pero pedazo de pezuña ¿A qué clase de animales Coges tú eso? Vamos a ver Que vuelve a echar vino A otra Ay que se mueve también Que se está moviendo Qué asco Y te vas a comer eso vivo Qué asco das Y flipa La tía se parte el culo Mira mira Se le va un pulpo Se le escapa Vale Esto por lo menos está muerto Esto ni tan mal Ni tan mal Esto está muerto No pasa nada Estará hasta bueno Bueno Con todo lo que le ha echado ahí Que parece eso Otra cosa es de las que hacen pis Que dejes de comer animales que pisean Deja de comer animales que hacen pis Da asco Mira mira cómo se le resbala Mira bueno Ahora por lo menos ha sido algo lista Ha sido algo inteligente Muchacha Porque es que antes Vaya tela Vale bravo La tía es lista Ahora Antes no Vale Y ahora qué vas a comer Qué es esto Le ha dicho Ya 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 Te has pasado Pues anda que tú no te pasas Le come la cabeza Qué asco Das mucho asco La tía le está mirando en plan Tú echa 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 más Mucho más Es que les encanta Les encanta Todo Toda la bolsa Bueno Este se ha controlado Se lo ha echado el novio Y le ha controlado algo más Lo que se iba a echar Si fuese por ella Se echaría toda la bolsa Seguro Y se come todo a la vez Tócate los huevos Se come toda la vez O sea Es para flipar Te está dando arcadas Le estaba dando arcadas Le estaba dando arcadas Dale Se va a comer toda la mierda Todo Esto Se come aquí también Bueno No sé si allí Lo comeréis Pero aquí Por lo menos se come también Lo que pasa es que hay cosas Que se quitan Esta no Esta se está comiendo todo Con la cáscara Le da igual Le da igual Cáscara Uñas Todo Todo Se lo come Se la pela a la tía Y se ríe además Eso no sabemos ni lo que es Debe ser otro dinosaurio El novio le echa Lo que le encanta a ella Le encanta Mira, mira, mira Cómo lo mira Mira cómo lo mira Mira, vaya plantada Le echa más Le echa más Por favor No hables con la boca llena Mira, mira Le encanta Le encanta Hola, hola Hola, hola Ya, ya Ya, muchacha Ya Esta tía Se Diariamente Mira, mira, mira Mira cómo lo saca Lo saca con la boca Esta muchacha Vive en la prehistoria Así se comía en la prehistoria Y esta tía Esta tía sigue así Sigue ahí Se parte Le encanta Le encanta comer Piruletas hechas con algo Que no tiene muy buena pinta La verdad Muy buena pinta No tienen esas piruletas Llámame loca Un segundo Para los más rápidos Antes de que os vayáis Estoy ahora mismo En directo En esta página Dejo el link En la descripción También en la primera línea De comentarios Dejo el link directo No hace falta pagar nada Es totalmente gratuito Solo hace falta Dar al corazoncito Que os aparecerá En la página arriba Y os avisará Siempre Cuando esté en directo Os espero allí Un besito muy muy grande Adiós